Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, estamos en la alfa de legión y hoy os traigo el arma artefacto del sacerdote sombras Esta clase ha recibido también un cambio bastante grande y es que ahora va por insanity o algo así La verdad es que no soy un experto en sacerdote sombras debido a que no tengo uno a nivel 100 Pero bueno, más o menos sé cómo funciona y voy a intentar explicaros algunos cambios que han hecho Además hay un talento que está muy chulo y me ha parecido muy curioso que ahora después lo veremos En principio vamos a coger la habilidad, deciros que sólo está disponible ahora mismo cuando estáis viendo este vídeo que estamos a 5 de diciembre Está solamente disponible la rama de las sombras, así que si me pedís disciplina y sagrado pues no la voy a poder traer de momento Por cierto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir, coger un portal de Dalaran Dalaran Crater, ¿eso dónde es? Dalaran Crater ese, ¿dónde leches es? Me había dicho que con la versión inglesa no pasa lo del mapa verde, así que lo probaré Lo probaré a ver si se arregla de esa manera Y mientras buscamos dónde leches está el tema del sacerdote, porque dice que está aquí, pero aquí yo no veo nada Al menos que esté abajo, que pudiera ser portal crater Vale, parece que está como abajo, ¿no? Si está abajo, vale, pues vamos a ir a las cloacas, que parece que está ahí Y mientras os explico, bueno, pues algunas cosillas que han puesto Una de ellas es el tema del insanity Luego está el tema de que las sombras, o sea, el aspecto de sombras Vamos a poner, por cierto, la montura De esto vamos a hablar más adelante en otro vídeo Ya os digo que cuando terminemos de hablar de todo este tema de... Bueno, cuando hagamos todas las armas artefacto Lo que os voy a traer con cada clásica de especialización va a ser Los diferentes talentos y habilidades que han cambiado ya más específicamente Para que vayamos viendo y moldeando un poco lo que podría ser una build A ver, ¿esto es aquí o no es aquí? Me están clicando Me están clicando, no sé, y no sé por qué Hostia, pedazo de rata, ¿no? Astilla, ¿y eso? ¿Le pegamos o qué? ¿Me va a matar, no? Uff ¿Por qué tiene tanta vida esa puta rata? Bueno, pues lo que voy a hacer, gente Es que voy a hacer un breve corte Y ahora cuando encuentre el dichoso portal Pues enseño dónde está Pues volvemos y ya empezamos la misión y la gesta del Shadowpress Y ya os sigo comentando cositas Hasta ahora Bueno, de nuevo ya estamos aquí Al final sí que teníamos que ir a la torre de Ewing Y donde están aquí los portales y todo el rollo Pues está el portal al cráter de Dararang Como veis pone que... Una calavera Así que supongo que será algo tipo... Troll o algo que nos va a matar Como dice que es el cráter Supongo que será una caída No tenemos nada para... No tenemos nada, ¿no? Para caer más lento Bueno, pues vamos a darle Va a ser una caída seguro Ya verás, a mi Blizzar no me la cuela No lo había dicho Vaya trollazo Ah, pero no te mata Me he tirado el escudo por si acaso Pero parece que no hacía falta Vale, lo que os quería decir El tema de la Shadowform, ¿vale? Que es lo que... Lo principal del Shadowpress, ¿no? Que va así en oscurito y tal Se lo han quitado O sea, no se lo han quitado Como veis yo no tengo para utilizarlo No está aquí Los sellos, estancias, todas estas cosas Parece que lo han quitado de Drino No sé si se quedará así O si no quedará así Pero el Shadowpress Lo que le pasa Es que lo tiene por pasivo ahora La forma del vacío Va a ser cuando consigamos llegar A 100 de Insanity Que creo Que creo que es cuando rellenes Esta barra de aquí No lo sé porque todavía no lo he probado Pero vamos No hay otra barra disponible Para subir Así que supongo Que cuando esta barrita Llega a 100 de Insanity A 100% Pues nos dará La forma del vacío Que como veis Incrementa en un 30% El daño De sombras Ganamos un 1% De haste Cada segundo Este haste Dice que va Persiste 20 segundos Después de haber acabado Con O sea Se nos quita la apariencia De sombras Y 20 segundos más Tendremos ese haste Incrementado Y que más dice Y la Voidform Causa Que tu Insanity Vaya cayendo O sea va Va cada vez Va decreciendo Hasta que Te quedas sin Insanity Y ya vuelves a tener La apariencia normal Más o menos Sería eso Entonces Las habilidades Como veis La explosión mental Genera 24 de Insanity La palabra La sombra No genera nada Las púas mentales Generan 5 de Insanity Que Bueno Las púas las he puesto Porque Reemplazan el Minfly El canalizado El rayito Ese azul Que castea El Shadow Priest Pues lo Lo quita por eso Luego Esto no sé Si te da algo Esto parece que no El toque vampírico Parece que no La Void La Void Volt Solo se puede utilizar Cuando estemos En fase de sombras En Shadow Form Era que hay que hacer Y más o menos Eso es lo más importante Tenemos una habilidad Que cura bastante Pero que nos drena 10 puntos De locura Por lo tanto Claro Si nos ponemos a curar Pues ya sabéis Que perdemos antes la forma Y poquito más No hay mucho más Los talentos Como digo Pues ya os lo enseñaré El abrazo vampírico No me lo he puesto ¿Verdad? No El abrazo vampírico No me lo he puesto Te coma con el abrazo de energía De la sombra Lo que prueba es que tú y tus aliados Os salen un 10% del daño De cualquier hechizo de la sombra O sea Eso sigue Sigue exactamente igual O parecido Ya os digo que No soy un experto en Shadow Priest Así que como veis Solo podemos conseguir Por cierto Esta Las Salsas O como se llama Daga del Imperio Negro Que es de un De un Old God Vale Vamos al lío Y vamos a ver Que nos pide esto Este anual Creo que va a estar chula Porque tiene que ver con Con un dios antiguo O sea Que creo que molará Y me han dicho también Que tiene un bug El Shadow Priest No sé que bug es No tengo ni idea Así que Si veo algo raro Pues lo comentaré Si no Pues no Y el talento Que se os puede comentar En este vídeo Que me ha parecido muy curioso Es este El de rendirse a la locura Fijaros lo que dice Dice Te rindes A los dioses antiguos Sacrificando tu alma Por un Poder Limitado Por un último poder Dice Toda La Insanity Que generas Generarán Un 300% más O sea Generar muchísimo más Insanity Hasta que salgas De Void Form O sea Tú te tiras esto Vale Tú te tiras O sea Tú tienes la Void Form Que es La Shadow Form Básicamente Y tú en ese momento Te tiras esto ¿Qué pasa? Que durante No sé si es un tiempo Lo tengo que probar Dice Tiene un CD De 10 minutos O sea Mientras tú estás en Void Form Yo lo entiendo así Vale Las habilidades que generan Tú vas perdiendo Vas perdiendo Insanity Vas perdiendo Insanity Pero con este talento Generas un 300% más De Insanity Con las habilidades Por lo tanto Vas a tardar más En perder El Insanity De todas formas Al final supongo Que la perderás Porque si veis El tema de De la forma del vacío Dice Faster and faster O sea Que cada vez lo vaya a perder Con mayor rapidez Por lo tanto Supongo Que aunque este talento Generáis más Al final Se os consumirá entero ¿Y qué pasa Cuando se os consume entero? Hostia No me lo voy a poner Quita 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 ¿Qué pasa Cuando se consume entero? Que pone Que te mueres O sea Supongo que será Rollo de Que era un 20% De vida O algo así Habrá que calcularlo Y saber cuánto tiempo Se puede mantener La Void Form Activa Con este talento Y o sea Y hacerlo perfecto O sea Que el boss vaya a morir Entonces sería Entonces sería rollo Rollo boostear A saquísimo Espérate 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 Que no se ve que eran malos Será rollo Boostear a saco Y claro Si te sale mal la rotación O cualquier historia La vas a palmar Y te quedas con un DPS menos Pero si logras hacerlo bien Pues claro Tienes ahí un Tienes ¿Cómo se dice? Tienes una Un boost del copón Porque por cierto El Shadow Priest Lo han dejado también Muy básico ¿No? O sea Es explosiones Metes pegatinas Metes pegatinas Y metes púas Y ya está Y los Y las O sea Y las explosiones mentales Cuando tal ¿Ves? Ya no hemos Ya no hemos convertido Que como veis Ya tenemos esto Tenemos el Shadow Form Que ahora podemos utilizar Esto supongo que Que entrará a ser Habilidad Principal El Void Ball Cuando estamos así Como veis Se acaba muy rápido Se acaba muy rápido Hay habilidades Que nos suben un montón Vale Pues Pues mola Hombre Lo han dejado facilito Como todas las Como todas las clases Pero como dije Como dije En el anterior vídeo O en el de paradigma O algo así Tened en cuenta Que Que esto está todavía En alfa Y además Nos van a dar habilidades Con Con el tema De las armas de artefacto O sea que Que hay que Hay que esperarse Hay que esperarse todavía Vale Y aparte que yo no soy un experto En esta clase Ni mucho menos Vamos Vale Vamos a darle Pues eso Como veis Podemos castear Ay no tenemos No tenemos CD Espérate Espérate No tenemos CD de Se me ha ido No tenemos CD del Min Blast Como veis O sea Hostia Wow Podemos estar Cachando Min Blast O sea Que la rotación Del Shadow Press Así sería Bueno Ese nos ha ido Sería Spamear Min Flying Y spamear Las 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 Volts Estas ¿No? Básicamente Más o menos Hostia Pues pueden meter Aquí un boost Del copón Y ya estamos Otra vez Como veis Explosiones mentales Hostia Pues vaya tela ¿No? Casteamos esto Metemos las Void Volts Vale Como estáis viendo Ahora mismo Estoy haciendo la rotación Un poquito Más como sería El Shadow Press Y hostia Lo veo un poco cebado ¿No? Habrá que mantener Todo lo posible El tema De la Shadow Form La Void Form Activa Pero está Muy muy bien Vamos yo lo veo muy bien No lo sé si Darle Es que es un canteo ¿Eh? Y tener en cuenta Que claro Cuando Si os ponéis El talento Del que hemos hablado Del rendirse A la locura Vais a estar Spameando O sea Claro El Mindless Esto Os va a rellenar Básicamente Toda la barra De De energía De De Insanity Que diga Curioso Lo han dejado curioso Además No sé yo Si se te acabará Hombre Al final Supongo que se te acabará El Insanity Con el talento Si se te acabará Porque como dice La forma Cada vez Lo vas perdiendo Insanity Más rápido Pero vamos Si así lo puede mantener Bueno Tanto tiempo Tampoco lo he mantenido Sería cosa de mirarlo Sería cosa de mirarlo Oye ¿Qué tenemos que hacer? Stop de ritual Hay que parar el ritual Si pero como A ver Aquí abajo Hay algo Hostia Esto no tiene texturas Todavía Supongo que será por aquí Será por aquí Supongo ¿No? Vale Pues eso Habrá que mirar Muchas cosas Los que seáis entendidos En Sadopries Y por ejemplo Supongo que este vídeo Lo verá Sifrid O lo verá Maelstrom Uno de los oficiales De Orden Inmortal Pues ya me contaréis Un poquito Que os parece Y a ver Que tal De todas formas Ya os digo Voy a hacer unas Cuando termine con todos Los artefactos Por lo menos Uno de cada clase Voy a empezar a A lo mejor Hoy tenéis Incluso un vídeo así Voy a empezar Voy a empezar Con el tema Hostia ¿Quién es este? ¿Quién es ese? Voy a empezar Con el tema De 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 enseñaros Pues los diferentes Cambios Y todos los talentos Para que los veamos Juntos Y podamos sacar Conclusiones juntos Y todo esto ¿No? Y podamos ver A lo mejor Una build Que podamos discutir Un poco entre todos La build Que nos parece Más óptima Para Para la clase Y así podamos Echarle un vistazo En estos vídeos Ya sabéis que os hablo Un poquito De los cambios Y de las cosas Que tiene Pero no me meto ¿Qué dices? Ah, que puedo pasar Siendo sadopril Vale Pero no me meto En En lo que es materia ¿No? Simplemente pues Ojo Vale Vamos a ir cargándonos A esto Que parece que hay que matarlos Pero está absorbiendo El daño Todo el rato A ver Tengo algo Para dispelear O sea ¿Dónde está el dispelear? Ah, ah, ah Espérate, espérate Tengo el dispele en masa Es cierto Vale, vale, vale Ahí está Hemos dispeleado en masa Vale Por cierto El dispele en masa No sé si lo han upgradeado No lo sé Vale Esto supongo que será Con el Minfly Vale Esto también te quita Ira No retrasa No, parece que no Ira no Insanity No sé si han Mejorado el área Del dispele en masa No lo sé Porque ya te digo Que no tengo No tengo pries Pero Me suena que está Que es más grande Puede ser No lo sé No sé Ya me lo dejáis También en comentarios Sabatán al pargueloide este Vale Yo he puesto la púa mental Porque es un talento Que me Que me suena Pero si no tuvierais Si no eligierais La punta mental La púa mental Perdonad Tendríais que Que poner el legado del vacío Que es lanzar Lanzar explosión mental Aumenta el efecto De tu próxima palabra De asombra Es un 50% Durante 30 segundos Se acumula dos veces Es un debuff Esto es para aumentar el debuff Y esto es lo que os he comentado Para aumentar el burst Que supongo que se utilizará En pv bastante Porque tiene muy buena pinta Pero bueno Yo como la púa mental No La púa esta Me sonaba Pues digo Mira Me la voy a poner Que lo sepáis Simplemente Si no tenéis la púa Pues tendréis el canalizado El rayito este azul Vamos a darle a aquel A ver si le podemos dar Antes que se nos acabe La boyford No No le he podido dar Por cierto Tenemos una nueva criatura Bueno está ese Ah no El dominamente Ya estaba Que también es por talento Por cierto Por talento Que está aquí Tenéis varios La infusión de poder Que ya la conocemos La habilidad Y luego está el fragor De sombra Que es Bueno espérate Primero vamos a matar El parquel a este A ver si nos va a matar Y no mola No mola ni un pelo ¿Sabes? Porque nos mata A ver A ver Majerón Ojo que nos mata Porque yo me quedo aquí Haciendo el mongolo Uff 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 Vale Ahora si donde hay que ir Es que te marca todo el rato Para acá Pero es para adelante Está Está mal hecho esto Vamos a matar A los parquelitas Ahí está Bueno Parquelitas Espérate Porque los parquelitas Meten lo suyo Vamos ahí un poquito De fear Vale ¿Dónde tengo el CD Tocho? Vale Ahí está Vamos a tirárnoslo Simplemente por Por hombre Por cualquiera nos mate Para asegurar un poco Es otra clase Que me está gustando mucho Como lo han dejado O sea Pega bastante Es que clase Que ahora mismo te dan la sensación De que no De que no pegan En exceso Vale Ya tenemos Ya tenemos la forma Esta tocha Ahí va como se cura ¿No? O sea Es que fijaros Bueno No estoy tirando la Ahí está No estaba tirando la La ball de esa Como se llame Vale Vale Pues como veis Cada vez se acaba más rápido Y es más difícil Mantener el tema este Luego esto te quita Esto que cura bastante Voy a destacar Cura un montón No te gastes insanity Si no tenéis Pero si tenéis Si tenéis la forma esta Pues te quita 10 Y te jode un poco El busteo Eso ya supongo que será Un poco Mirar A ver Que compensa más Vamos a matar Esto primero Se lo tendría que tirar A este Ah no No me deja tirárselo Al compañero Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Vale Voy a meterle también el stun Que lo no estoy metiendo En fin Cosas Cosas de Que sepáis que es la primera vez Que cojo la clase Simplemente Esto que es Te obstáculo A ver Se pueden también dispelear A ver Ah se dispelean y ya está Y no hay que matarlos Ok Que no he estado practicando Con ella Ni nada por el estilo Simplemente he visto Un poco los talentos A ponerme Que me lo están mirando A ver Oh Este es el dios antiguo Bueno esta es la daga Como veis Esta es el arma artefacto Se está reviviendo A los godo Que Si si Lo está intentando Además dice que lo tenemos Que detener Porque está intentando Traer a la vida Al pavo Vale Pues vamos al lío Tuneamos ese por ahí Vale ¿Se comerá los fear? Si Perdonad que Me pica la garganta Una barbaridad Estoy volviendo malo Vale Hostia Como veis Se bugueó un poco O sea Si entráis en En el estado este De las sombras Pero Pero tenéis en CD Tenéis en CD El Min Blast No se os pone Instantáneamente Fuera de CD Sino que tenéis que esperar A que se recargue Bueno Supongo que será un pequeño Buff Vale que va a matar Al Parguela este No sé como será De difícil En este momento No le vamos a tirar Lo voy a matar así Hostia Hostia Difícil No matarlo así Lo vamos a matar No me quitan vida De todas formas Podemos meter un Disper Y se No Pues no sé yo Muy bien Ah que comparten vida O que Bueno como veis Esto es spam Cuando estáis de esta forma Supongo que es esto Meter spam Spam Y cuando podáis Las Void Ball Vale Ya se nos va a acabar Se nos va a acabar Se nos va a acabar Una última Void Ball Y a tomar por saco Vale Vamos a tirarnos esto Por si acaso Se me están reventando Vamos a meter ahí El Dispel Ojo porque me están Ahora reventando Un poquito Lo hemos matado ¿No? Sí Lo hemos matado Ha soltado la daga Trae para acá la daga No estoy leído tampoco Esto sí que no me lo quiero leer Porque no Ya me lo leeré Cuando esté español Y bien Que entienda todo Hostia Lo está Lo está matando La daga Se ha cargado la daga Al pavo Bueno Pues ya tenemos El arma artefacto Del Shadow Press También Blade of the Black Empire Vale Pues mola ¿Esto qué es? A ver Two kill Ah vale Tenemos que hacer esto Para matar Bueno Pues como veis Me parece que está bugueado No podemos Ah Lo tenemos aquí Menos mal Vale Aquí no podemos utilizarlo Pero aquí abajo sí Pues vamos a matar Este supongo Este Pero este es el Ah no Este no es el Old God Vale vale Me he equivocado Me he equivocado Este no es un Old God Es simplemente Hostia Nos lo hemos comido con la daga Para matarlo Estaban ahí intentando Resucitar al pavo este Este no es No este no es Iba a decir el de Ulduar Pero no Se llamaba de otra forma Me parece Bueno Una vez Machacado Vámonos de aquí Supongo que ahora nos mandarán A La zona de los De los pies Que eso ya lo veremos Cuando explique Cuando explique El tema de El tema de Las clases Y todos los talentos Que nos lo veamos bien Y todo esto No os preocupéis Que lo haré Dentro de Esto Está abajo O aquí ¿Dónde está? Está aquí Esto no tiene textura todavía No Parece que no ¿No? Lo haré En cada Ciudad En cada zona De cada clase Y así le echáis Le echáis un vistazo Está aquí El profeta Belén El profeta Belén ¿Qué hace el profeta Belén aquí? Bueno No sé Muy bien ¿Qué hace el profeta Belén aquí? ¿No había muerto? En fin Bueno Vamos a seguir Esto lo vamos a seguir Porque va hacia un portal Y lo vamos a seguir Maldita sea ¿Qué hace ¿Qué hace este tío? Ahora Ahora mismo Sí que estoy Seguramente lo estoy contando Pero no lo estoy leyendo ¿Vale? Lo mataron ¿No? En Draenor O sea No sé No sé qué está pasando No sé por qué este tío está vivo Porque lo hemos matado No sé Si sabéis algo Me lo ponéis en los comentarios O cualquier historia Si hay algún entendido De rol O cualquier historia Me lo ponéis Porque es que Ni idea Ahora tenemos que coger esto Y a ver hacia dónde nos manda Y nada Espero que os estén gustando Por cierto Los vídeos de los artefactos Está teniendo bastantes visitas Menos de las que me esperaba Eso sí Lo que pasa es que también entiendo Que habrá mucha gente Que no se quiere spoilear Y ni se mete en los vídeos Por eso Por lo menos Me voy a poner a hacer En cuanto termine con los artefactos Me pondré con el tema de De enseñaros cada clase Sus talentos Sus habilidades Las cosas que han cambiado Mirarlo un poquito más Detenidamente Porque aquí no me paro Básicamente Pongo talentos Miro habilidades Las pongo en las barras Y más o menos Voy sacando Como buenamente puedo La rotación Pero no me miro Demasiado Pues el tema de Hay que ir para acá No me miro En profundidad El tema de De talentos Ni la habilidad Ni las pasivas Que hay muchas pasivas Que no las sé Bueno aquí estamos ya En la zona de los pries Así que lo vamos a dejar Ya aquí Hostia Tienen ahí metido a uno Como mola ¿no? Está Oros ahí Y aquí a la izquierda ¿Quién está? Supongo que será sacerdote A ver Los giles ¿Este quién es? No sale el nombre del pavo Bueno gente Pues lo vamos a dejar Ya aquí Espero que os haya gustado el vídeo Os agradecería Que le dierais al botón De me gusta Si os ha gustado Si podéis también Compartirlo por las redes sociales Y sobre todo Si le podéis dar A un retweet Tal tweet que tenéis Abajo en la descripción Que lo voy a dejar puesto Para que solo tengáis que hacer Click y retweet Pues eso Lo agradecería mucho Y me diéis un gran favor Así que nada Como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego